Jumpe, Jardimches de Morelos mulheres buscando rapear elegante me vestí de traje prepare armas cortas largas y el blindaje para aquellos que quieren tirarme es que quieren joderme la vida y no sale se les hace es tarde y yo sigo entonces se sentiré el frío de nadie no estoy molesto ni hablo en especial pero había pensamientos que querían salir escuche la base y los dejé fluir y me cago de risa cayendo algo inmap estas? las están comidas me tienen entretenido rolando line ese ritmo expulsando el odio al micro Y comiéndome los brazos que están recién calientitos Que están recién calientitos Y suena tan fresco que quiero subir el volumen Para aquellos que sufren soldera me escuchan Hoy vengo tan cerdo sonando con la energía de un lunes El sonido rebotando hace que los vidrios retumbren Se está haciendo costumbre escribir con la lumbre Y quemar al envidioso que se esfume Quiero seguir caminando entre musicales y ritmos bestiales Golpeando a la vida en los genitales Rompiendo las normas de que se conforman No somos iguales, tú no te compares Las líneas me salen Estoy disfrutando la base Por si acaso te vuelco un pase Estoy escupiendo del miti con clase Escucha esta frase Aquí solo llega lejos el que quiere Y el que se duerme solo se lo pierde Piensan que hacen música Pero no entienden que les sale mal Pero es culpa de gente Que les dicen que rifan y no que denigran Que tienen talento y que los admiran Que solo los llenan de puras mentiras Pues toda esa gente no sabe de hip hop Toda esa bola de niños y niñas Dicen que tiran líneas Solo quieren fama, dinero y morita No tienen talento ni conocimiento Pero tienen eco que está por encima de lo que les digan El género se está llenando de basura Y a cualquiera escribe letras huecas Si les gusta Donde quedó la cultura El papel y la pluma Escriben pura mierda Y les llaman bombas No me las doy de muy grande Más bien de casa gigante Si escribo lo que quiero Sin hablar de más men Soy un desastre Un poco arrogante Estoy en lo mío Pero por mi parte Quiero ir a la cima Y ahí quedarme Pero no es tan fácil Ni tampoco tarde Aquí andamos firmes Sin desesperarse Listo pa' rifarme Cantando a lo grande Estaba pensando a solas Pero no sé qué pasó Hablando conmigo mismo Para darme una lección Pensé en algo Estar fallando Pero descubrí que no Si tienes acompañantes El viaje es mucho mejor Me detuve algún momento Para checar el pasaje Para ver si venían los mismos Que me traje Me vine preparado No con armas Con lenguaje Pa' cerrar algunas bocas Con lo que escribo en la base No sé por qué me place Hacer lo que me satisface Como algo que a mí me nace Andar fumando en todas partes Me encanta que me digan Que no puedo Porque si todos creen en ti Ya no tiene chiste el juego Yo no sé odiar a nadie Siempre supe perdonar Acuérdese que al final Solo juzga a Dios eterno